Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Se que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer